de él, uno de los padres de la criatura, que es don Antonio Montero, director general creativo del Grupo Prey. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Todo el apoyo es poco y eso es muy importante, sobre todo en estos momentos, en que yo creo que estamos a punto de ver de nuevo el spot seguramente más esperado en la publicidad española. Y todos los años queremos que sea así. Y además, sin ningún tipo de duda, hoy empieza la Navidad. Todos recordamos la campaña mítica del record inglés, ya es primer record inglés, bueno, pues ya es Navidad en España, ya es Navidad en nuestro país, porque hoy vamos a ver en primicia el spot que marca la llegada de la Navidad. Y tengo el enorme placer de poder deciros que vuelve a la fábrica de los sueños, que ya el año pasado gustó tanto, nos dio tantas satisfacciones, y bueno, pues todo el mundo la cogió con una enorme ilusión y con una enorme capacidad de entendimiento. Vuelve a la fábrica de los sueños para hacer realidad el sueño de muchísimas personas, no solamente las que están en nuestro país, muchísimas personas más allá de nuestras fronteras, como decía antes Juan, seguramente este es el sorteo más importante del mundo, seguro, con toda seguridad. Y por supuesto que ahí están los cazadores de sueños, los cazadores de sueños, esas personas mágicas que capturarán los deseos y los sueños de tantos y tantos españoles, de tantas personas, para llevarlos a la fábrica de los sueños. Solo hay una condición, es una pequeña condición, pero es importante, es tener un décimo, o varios, o muchos. El décimo sería como la llave de entrada a esa fábrica de los sueños para que ellos la lleven al gran bombo y ahí pueden hacerse realidad todos tus sueños. Todo este componente mágico va a continuar y lo hemos intentado cuidar mucho más incluso que el año pasado. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, esta es una película grande, es una película enorme, es una película hecha en muchos medios, con muchos profesionales hechas en España, de la cual estamos orgullosos. Pero también es una película cercana, es una campaña muy cercana, muy humana. Ahí hay personajes mágicos, pero hay gente de verdad. Hay pescadores, hay un chico que trabaja en una autopista, hay familias, somos nosotros. Y esto es muy importante, no nos queremos alejar de la realidad, la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra, la de los españoles de verdad. Pero, por otro lado, tenemos ese componente de sueño, ese componente de deseo. Y si hay alguien que hace posible eso, es la Lotería de Navidad. Como muy bien antes comentaba Juan, es inseparable la Navidad, es inseparable el que sea Navidad de la Lotería de Navidad. No se puede separar, parece lo mismo. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos en cuenta que tenemos que construir ese sueño, esa magia, que sea cercana y que a la gente le llegue, que sea aspiracional, pero que al mismo tiempo se sienta que le está pasando a él también. Eso nos parece muy importante. Es muy grande, pero al mismo tiempo es un spot muy humano, muy cercano. Y bueno, agradecer a toda la gente que ha trabajado durante dos meses y medio en esta campaña, que no solamente es un spot, como sabéis hay muchas más cosas que ya iréis viendo en los medios, hay mucho online, hay exterior, hay radio, etcétera, etcétera. Y solo pediros tres cosas. Primero, que os enamoréis de la campaña, que os enamoréis de verdad de la campaña. Segundo, que compréis muchísima Lotería. Y tercero, pues que seáis felices. Gracias. El anuncio que estáis a punto de ver, que da muy poco, ha sido rodado en múltiples escenarios. Uno de ellos está aquí, en el Teatro Real. Por eso era un escenario perfecto para que todos los que estéis aquí veráis en primicia el anuncio más esperado del año. Sin duda, el más esperado del año. El spot del año pasado dejó el listón muy, muy alto, pero es que el de este año será muy difícil superar. Yo no sé qué va a pasar el año. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Porque es un cuento de Navidad con alma, con piel, con historias, que mezcla la realidad más cotidiana con los sueños de imaginación. Y bueno, pues aquí está. Voy a pedir que bajen las luces, por favor. Lo vamos a ver dos veces. Porque la primera sabe a poco y además tiene tal riqueza de recursos que merece la pena no perder un subestante de este spot. Espero que lo disfruten y aquí está el anuncio del año. La Lotería de Navidad. Gracias. 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 Gracias.